Te dimos a conocer, en exclusiva, que Paul Stanley y su esposa están esperando a su primer bebé, y así lo confirmaron en el programa. Una persona de la producción de hoy, que nos reveló algunos detalles. Dicha persona nos reveló que eran pocas personas las que conocían esta gran noticia y ellos esperaban anunciarla en una gran fiesta. Además, nos reveló que Paul siente algunos síntomas del embarazo como varios antojos y hasta ha sentido asquitos. Respecto a Jolie, nuestra fuente nos reveló que ella se ha sentido de maravilla. Aunque ya tiene poco más de cuatro meses, aún no se le nota nada. Paul Stanley y Jolie Bernat confirman que serán papás. A tan solo unas horas de que te dimos a conocer en exclusiva la noticia de que Paul Stanley y Jolie Bernat se convertirían en padres, la pareja lo ha confirmado. La mañana de este 9 de abril, durante la transmisión del programa Hoy, aparecieron Jolie Bernat y Paul Stanley. Se vio a cuadro una mesa en la que se encontraba un plato con cubrepianos. Ambos aseguraron que iban a dar una gran noticia, por lo que todos sus compañeros del matutino ya estaban sentados para saberla. Estamos cocinando, se escuchó decir a Paul Stanley, por lo que ambos abrieron el plato. Ahí se encontraba una ropita de bebé que decía Baby 2024. Sin duda, esta noticia emocionó a todos y rápidamente sus compañeros abrazaron a la pareja. Inicios de cuatro meses ya, lo teníamos muy calladito. Mucho dolor de cabeza. Antojos. Él sí, Paul Stanley. Jolie Bernat. Jolie Bernat confiesa como le dijo a Paul Stanley que sería papá. Jolie Bernat también reveló cómo es que le dijo a Paul que están en la dulce espera de su primer hijo. Luego que en diciembre se casaron por el civil en una reunión muy privada en la cual solo estuvo la familia. Yo lo senté en la oficina pensando que yo le iba a dar un regalo. Obvio compré una fundita. Compré ropa de bebé y la prueba de embarazo y de repente él se sienta, la abre y hace así, cara de sorprendido. Jolie Bernat. Finalmente, Paul aseguró que él ha sentido más los síntomas del embarazo, tal cual te lo dimos a conocer. Además, aseguró que está muy nervioso por esta nueva etapa en su vida. Era algo que ya buscaban desde hace mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo, llevamos 9 años y lo practicábamos mucho, pero no había pasado. He tenido muchos antojos y mucho sueño y tú dices, Jolie, qué mitos y leyendas que es niño. Paul Stanley. Cabe señalar que la pareja mencionó que en el mes de mayo revelarán tanto el nombre del pequeño como el género del bebé. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de bufeo TV para estar al día sobre todo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.